¿Qué es la mixteca oaxaqueña? Es imposible separar nuestra cocina de nuestra historia familiar, de los productos de la región en la que crecimos, o las regiones de las que provenían nuestros ancestros. Un ejemplo de ello es la tetela, que se consume principalmente en la mixteca oaxaqueña, se acompañan con una salsa picante y crema fresca, se cocinan en el comal a fuego alto y su sabor es algo único e inigualable. Para nuestra receta de salsa tatemada, colocaremos todos nuestros ingredientes en un comal, hasta que estén totalmente tatemados y cocidos. Posteriormente, colocamos los ingredientes en una licuadora, o bien en un molcajete, tal como los hemos hecho nosotros. Trituramos hasta que queden perfectamente integrados. Agregamos un poco de sal y pimienta. Y listo, ya tenemos nuestra salsa tatemada. Para nuestra receta de tetelas, necesitamos formar bolitas de aproximadamente 40 gramos. Colocamos las bolitas en la prensa de tortillas entre dos plásticos, para evitar que se peguen. Aplanamos para formar una masa delgada y circular. Posteriormente, con una cuchara, untamos el frijol alrededor de la masa. Agregamos el quesillo deshebrado y doblamos la tetela formando un triángulo. En un bowl, agregamos jugo de limón, sal y pimienta negra recién molida. Agregamos aceite poco a poco y al mismo tiempo, batimos constantemente con un batidor globo, hasta obtener una textura homogénea. Agregamos la emulsión de limón a las verdolagas y las reservamos. Cortamos el aguacate en láminas y agregamos un poco de emulsión y reservamos. Ahora hay que servir nuestra tetela. Colocamos el aguacate en láminas cortado, agregamos las verdolagas con la emulsión de limón, un poco de crema fresca y hojas de cilantro. Para terminar, agregamos un poco de nuestra salsa tatemada. Gobierno de México Dispiéndolo Enseñremos el aguacate en lío de las colores y enciclo. No, tenemos la paternidad. Veamos listo s execute deumpnings o comento o sí o